No sé cómo esto pasó, cómo terminamos así Solo sé qué sucedió, y ahora aquí te tengo en mi cama Tengo tantas ganas de verte, de besarte y tenerte Pero no estás a mi lado, ahí estás tú con ese Sé que quieres verme, y lo que quieres hacerme No te quedes así agarras tu celular Y me llama, dime cuándo y dónde Quiero ser tu hombre, no, ya no esperes más Mándame un WhatsApp y te veo en tu cama Dime cómo y ponte, que yo soy tu hombre Apagé el celular, conmigo olvidarás su cara y su nombre Vemos los modales que en el juego todos valen Me cansé de las esperas, aquí no hay nadie que nos pare Cierra ya la habitación que nos espera En tu cama una noche de pasión para matar Así que vamos pa' arriba, pa' arriba Y no pare hasta que digas Sé que no estás soltera y que hay alguien que te espera Pero hablé con tu amiga que en el Facebook te cubriera Así que seca la botella y quema el trago en la nevera Sigamos en lo nuestro Noveles por el tiempo, está sonando locación Repíteme esos movimientos Vamos a darlo dura hasta que el cuerpo nos aguante Que somos tú y yo, tú mi tira y yo tu amante Dejemos la mamada, ya no estamos para excusas Cabemos los condones, tú sabes cómo se usa Escuché por tus amigas que te gusta sin censura Entonces abre las ventanas y desata tu locura Y me llama, dime cuándo y dónde Quiero ser tu hombre No, ya no esperes más Mándame un WhatsApp y te veo en tu cama Y me llama, dime cómo y ponte Que yo soy tu hombre Apague el celular conmigo Olvidarás su cara y su nombre Yo sé cómo eso pasó Cómo terminamos así Solo sé qué sucedió Y ahora aquí te tengo en mi cama Aunque nosotros solamente es una noche y nada más Vamos a disfrutar de nuestro cuerpo, mamá Deja que no consuma esta llama Y que se queme la cama Es que mi cuerpo se acelera cuando escucho tus latidos La cosa se pone seria cada vez que estoy contigo La ventana bien abierta, sé que despierta en el peligro Pero quiero disfrutarme hasta el último gemido Y si no se empayan Yo contigo me quedo Si no me estalla Nos quemamos con fuego Arreglar en la mañana Esperar que se vaya Y nos vemos de nuevo Porque yo sé que quiero verte En mi brazo tenerte Oye, no, si fuere más a la red celular Y ya no, 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 no Y me llamo el día Y es que te voy a la tumba J to' Latin boy Junto con Jam DJ Jam De uno con J Que yo soy tu hombre Se te va a luchar conmigo Y olvidar a su cara y su nombre Gracias por ver el video